En la Finor FM Radio. En la Finor FM Radio. La zona donde se encuentra Canal 13 se ha normalizado a algunos minutos después de que se realizó o que se produjo este corte y la guardia está allí trabajando, la guardia de sal en la zona para detectar el origen de esta falla. Esto lo informó Mariela Quiroga Gil, a quien agradecemos obviamente por esta información para aquellos que nos preguntaban en la zona de Canal 13 de esta falla en la línea de media tensión.